en la edad de Elena ayúdenme aquí a limpiar un poquito ay dios amor yo no se porqué ay yo no tengo ganas apure siempre quites la pereza que tiene pues si, si es verdad tu no quieres que lo quite yo lo pereza con un vas el café pues me lo voy a traer mi café tiene hecho mire si no ahorita nos levantamos mire ve, ni ha atizado los juegos mire ve, bien pero ya esta caliente el comal la plancha, si es comal la plancha pues, mire que hay un tamal, ve que le conoce el tamal demelo pues ahi hay platos vaya a traerlo vaya a traerlo usted pero de verdad pero de verdad, no ya mentira va a traerse para limpiar y usted yo voy a traer el plato ya terminó de limpiar pero una pregunta y esa casualidad que se te ocurrió limpiar la cocina nunca limpias nunca limpias siempre lo he limpiado mira o acaso usted lo limpia siempre fue? no verdad pues si, yo siempre vengo a abrir aquí en la cocina lo que pasa es que mire pues no le he dicho la verdad lo que pasa es que va a venir mi hija hoy el hijo se sacude usted y porque no me había dicho que tenía otra hija para mi? lo que pasa es que no le había dicho nada porque me daba pena decirle bastantes veces hemos platicado allá adentro que contame tu pasado cual fue tu pasado no, yo no tengo nada que decirte y ahorita me salís con eso me daba pena decirle me daba pena decirle no sé cómo va a reaccionar y de todos modos y que y hoy va a venir si hoy va a venir si hoy va a venir vamos a ver cómo es a ver cómo es a ver mejor trago la cuchara ay se me olvidó voy a traerlo usted ya que me voy a sentar voy a traerlo usted puchy no es usted mi mujer pues pues si pero igual tiene que ayudarme en todo sentido también va a traerlo la cuchara ya pues yo porque soy buena onda buena gente no voy a dar su lazo le voy a meter y aquí va a ver mi mujer más huevona la que tengo yo toda la vida toda la vida tengo que andar limpio la cocina mi mujer más huevona la que tengo yo pero qué raro que ella nunca me había dicho que tenía otra hija pero si ella siempre me dice cosas que lo que le ha pasado en su vida no sé ella siempre me dice y esto qué raro que no me lo había dicho pero igual este yo la tengo que aceptar así como ella pero de dónde será su hija pero que ella no me ha dicho hombre de dónde será pues que yo ni la conozca ni me ha dicho nada pues ya vas a venir con las cucharas o no ni se apura ni se apura esta huella hambre ahí ya esta huella esta huella esta huella mira mira aquí te voy a dejar ay es que quería que sacara con los dedos yo también quiero ¿tienes huella? ¿tienes huella? ay no sea así ¿tienes huella? ¿comer? mira y lo peor que la carne yo tengo la carne y quiero un huesito tierno ¿no? un huesito tierno ¿no? ¿qué? un huesito tierno ¿no? si señor? ah ella es de la capital ella vive ahí cuidado ay hombre más despacio ¿te vio? de la capital si y el papa ya estás preguntando ya cosa a usted para quitarme mi comida si es la numero uno va si solo un tamal de no y a que la va a venir su hija pa' ya le dije a qué hora hoy va a venir, hoy va a venir usted no entiende va a tener por eso a limpiar porque yo voy a comer ah usted también me va a ayudar usted está preguntando tantas cosas si va y mírame bien también mire su pelo usted me lo va a bojear ahí déjenmelo me lo va a bojear apúrese, levántese ahí yo quiero terminar ya mi hija me hace para acá esa sí es mi hija mira, esa sí es mi hija vueltete ahí porque yo quiero viste para acá mi hija yo quiero también véjese mi hija aquí dice tamal mire para los tres porque ya veo que tu papá no trabaja no trabaja dice y el dinero que te di ayer la huevona es tu mamá porque no hizo nada que comer ah y donde hay las cosas mire no hay nada porque no salió a comprar mire, solo un tamal tenemos para los tres yo lo voy a darme la mano ¿quiere? sí va ya ves primero la oriental mira vamos a limpiar vamos a limpiar aquí limpia yo estoy comiendo de hecho que no es su hija pero no me trate así también como si es solo su hija tiene que limpiar su hija pero usted es el padrastro pero y acaso me hubiera dicho no pero igual que ahorita ya lo sabe ya lo sabe curate limpiar ahorita voy a llegar curate ay déjeme el tamal también porque yo quiero ya mamá mi hija téngame yo no voy a comer eso entonces yo no quiero eso yo creo que tu papá no ha comprado nada no me da dinero tampoco eso me lo voy a comer yo y a ver por tu culpa viste por tu culpa mira o sea que usted quiere que yo trabaje pues si tenemos que trabajar los dos yo aquí tengo mucho que hacer tengo oficio yo soy ama de casa usted tiene que ir a trabajar ya ves tiene hambre vistele comida debe dinero que vaya a comprar algo pues yo no tengo dinero ahorita ya te lo di todo ya te lo di todo ya no me dio nada ya está con su casero se lo va a gastar así hablando usted está diciendo casero porque yo no soy igual que usted igual que usted igual que usted voy a limpiar mejor tape eso mire venga vete me voy a sentar a comer si no ahí lo voy a tapar yo para mí para mí va pues si ahí déjalo y que quiere cuento aquí me voy a estar sentado ay mira que hace usted este matrimel scone que sea pues hombre ay no pero que ay no que oso voy a ir a llenar mi mamá yo creo que ya voy a llegar ahora no aguanto mi mano porque llevo esta maleta que empecé llevo toda mi ropa llevo mis vestidos mis shorts todo pa que ahí está que lo da para este camino como está hecho como ya está a la madre que asco yo ni me acuerdo donde vivía mi mamá antes que yo me fui para allá vivía una casita de lámina ahorita ya ni sé donde está pa la cara que raro ya no sé donde vive ay dios mi niño será que es la que está allá ay dios será ya no la conozco ya será que es la que está allá ay no pero ya para cruzar este montarral que asco yo no voy a cruzar en ese montarral para llegar a mi mamá en esa me pica una serpiente que va a haber ahí ay no que asco por dios será que hasta allá vivirá mi mamá ay no yo no cruzaré en ese monte que asco miren mis patitas si yo allá no cruzo monte yo calle normal no lo que me arrepiento este lado ay no yo vengo vestida así que me arrepiento venir así ay no pero donde será donde estará mi mamá pues ay que lo asqueroso dios mío como puede vivir la gente aquí digo yo que asco ay no miren como está ay que asco yo me arrepiento venirme para acá yo no quiero vivir aquí no quiero mi mamá me dice veníte mi hija ya tener más más de 18 años cuando vas a vivir si te fuiste de chiquita pero yo no quiero vivir aquí miren como está asqueroso hasta allá ay que asco pero de mi modo voy a seguir buscando hasta donde vive mi mamá y la tengo que encontrar aunque no quiero mira ay no han pasado aquí muchas vacas y muchos coches que asco ay perdón si estará mi mamá pues no la encuentro ay mira que es esa casa que está ahí que es esta casa que está ahí dios mío ah bien ahorita me recordé porque ahí estaba esa melina cuando me fui estaba chiquita ahorita está gigantísima imagínense ay no ya tiene añito ya ay no yo digo que sí ahí es porque ay bien ay mi chuchito que dejé chiquito ay pero que asco ahorita porque ya está grandote y ya me imagino come popó de gente y de todo ay que asco porque yo nunca si lo dejé de chiquito que me gustaba pero ahorita ya está grandote ya que asco es no que asco a mí de verdad me arrepiento venir a vivirme aquí otra vez de nuevo como está ay no vive a matar los coches y las vacas y un montón ya está como bien aquí pero ni modo todo por mi mamá porque ya tengo 18 años bueno ok ya tengo 18 años y me puedo ir para donde Dios quiera pero mi mamá dice que me venga a cubrir porque era así yo digo que sí mi mamá me llamó pero yo digo que sí estar a saber si está en la casa que ella me llamó yo digo que sí porque solita ya se mantiene en su casa estar ahí vienen sus pollos sus animales digo yo ay no pero que asco ya me mire enfrente de esos pollos uy que asco pero será que aquí vive mi mamá o tal vez porque como se oye el silencio y ella solita ay no será que entro o no si le llamo o tal vez no me va a contestar ay no que voy a hacer que voy a hacer en que fachas vengo yo por Dios santo ay no no conozco pero bueno voy a preguntar